El enfrentamiento de trabajadores y la intervención de la policía en Paraíso, en Dos Bocas, no pues ya, este, hablaban de un muerto y están, pero muy deseosos de que haya tragedia, de que nos vaya mal, son tiempos de sopilotes, hasta el expresidente Calderón, no sé si tienes por ahí un Twitter que puso, fíjense en qué anda. Por eso, si el pueblo lo decide, si el creador lo permite, la ciencia, la naturaleza, terminando en septiembre, no me vuelven a ver ni el pelo.